damos paso a Azur, que gracias por estar aquí, Azur, bienvenida. Muchas gracias, Sergio, por abrir otra vez este espacio, este, sí está bien pronunciado, es sagada, pero súper bien. Sí, 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 es que lo estuve medio practicando antes, porque ya sabes, este, pues uno luego quiere andar buscando chamba y anda pronunciando más los los apellidos, apellidos, estoy diciendo con I, tengo esa maña desde niño, este, y en mi podcast empecé con, así, mi nombre y apellido, no, es apellido. Ay, sí, soy una calamidad con eso, pero bueno, vamos a hablar de este bonito proyecto, este, a ver, déjame poner aquí el nombre que se llama Asinov, este, que es una cuestión de inteligencia artificial de, de un niño robot, eh, pero en vez de como de leer un poco el, el, el prescript que nos hicieron favor de mandar por parte de El Zarate, me gustaría que platicaras tus, tus impresiones de, bueno, de, de qué va la historia que es escrita ahí por Irán Molina, que al rato lo vamos a tener a él en persona con otra obra, este, pero pláticame, Azur, cómo ha sido esta experiencia y aparte que he visto que han estado en varias temporadas. Esta obra, Sergio, lleva diez años representándose. Yo soy, me parece que la sexta actriz que representa a Imani, que es mi personaje, y sí, como bien dices, está escrita por Irán Molina, y bueno, Asinov es un gran homenaje, digamos, a Isaac Asinov, sus tres leyes de la robótica, que en algún momento diseñó o estructuró para darle como coherencia o sentido a los cuentos, para quienes no lo sepan, pues Isaac Asinov es, se le considera el padre de, el padre de la ciencia ficción como género literario, ¿no? Este género que ahora nos trae vueltos locos, bueno, a mí me encanta, la verdad, desde, desde Black Mirror hasta en el cine, lo que quieras, temas concernientes a la ciencia ficción, me llama mucho la atención, sobre todo porque siento que nos tocó, de cierta manera, empezar a ver el mundo transformarse hacia la inteligencia artificial, hacia estas preguntas épicas que se habían planteado en los cuentos y en las novelas, pero que ahora creo que cobran un montón de importancia por el momento en el que vivimos, ¿no? En el que ya existen estos chats en donde puedes escribir un libro entero, no sé, entonces, pues esta obra, si bien no intenta como aleccionar, no tiene un, así como que una postura, generalmente es como si la tecnología fuera en contra del ser humano, pero en esta obra es muy bonito, porque más bien invita a los niños a una curiosidad por todo lo que tiene que ver con la literatura, con la fantasía, y sí con preguntas, pero sobre todo respecto a la condición humana, respecto a el tema de la soledad, cómo nos hacemos acompañar a veces en exceso por las máquinas, el tema de la solidaridad, cómo necesitamos a otros alrededor para sobrevivir, y también toca temas ecológicos, porque bueno, en esta historia, pues apocalíptica, pues nos enfrentamos a un escenario con los últimos árboles, con las últimas personas, pues así de inhóspito, como a veces pareciera que pudiera ser el futuro si no cuidamos el planeta. Ok, aproveche para ir poniendo las imágenes para que se den un poco idea de la estética de esta obra, que como bien dices, ya son 10 años de estarla presentando, y digo, en un espacio muy importante, ¿no?, aquí en el Centro Cultural del Bosque, ¿no? Sí, estamos muy contentos. Bueno, la compañía, que es Arquiteatro, que es Anabel Domínguez, la directora, Eiran Molina, el autórico director, junto con Patricia Hernández, están produciendo esta temporada, que venimos de un circuito, también, por parte del Teatro Helénico, el circuito Chapultepec 2023, que nos dio, pues, muchas satisfacciones, pero siempre llegar a un teatro tan profesional, tan equipado, tan, además, amoroso en cuanto al público, porque Calión, sabes que es un teatro que ya tiene su público, siempre es súper reconfortante, estamos muy honrados, la verdad, ayer develamos placa para festejar esos 10 años, para homenajear también a nuestro compañero Eloy, que fue parte durante mucho tiempo de esta obra, también, y de este equipo, y ahora, pues, su hermana Patricia sigue, ¿no?, con trabajo y con esfuerzo, fue Aide Boeto y Emanuel Márquez, que son grandes amantes de los píteres y del teatro para jóvenes audiencias, y estuvieron ahí, pues, tuvimos teatro y en, la verdad, es un orgullo poderlo decir, y también hoy, que fue nuestra segunda función, estamos muy contentos, nos han tratado muy bien. Sheila Piedra, que es como de casa del CSB, está, del Centro Cultural, está haciendo la coordinación técnica y la iluminación, entonces caímos en súper blandito, la obra es maravillosa, Sergio, la verdad, ¿tú ya la viste? No, la verdad, tengo la mala costumbre de apoyar el teatro, pero no veo teatro. Ay, no manches. Ajá, o sea, este, no tengo luego mucho tiempo, ahorita, toda esta semana, este, he estado como, uno viendo como temas de, a ver, ¿qué voy a comer? Ajá. Trabajando, o sea, tengo las invitaciones abiertas, que muy amablemente todas las producciones me mandan, pero, híjoles, no he tenido como que el tiempo, y, o sea, yo lo que estaba ahorita viendo es de que, como ese sábado, uno de, una de la tarde, dije, mmm. Sí. Por favor. Porque, o sea, sí me queda, sí me queda, o sea, este, y sobre todo que es una buena temporada, no conozco, o sea, fui de, muy de niño, al Centro Cultural del Bosco, o sea, pero, o sea, estoy hablando setenta y algo. Sí, ¿qué nos ves? Sí, sí, entonces, este. Por varias razones. Por varias razones, o sea, mi primera obra de teatro que fui a ver fue en el Auditorio Nacional, antes de la remodelación, fui a ver el Quijote de la Mancha, de su obra, en el podcast, y por qué hago esto de apoyar el teatro, es que fue maravilloso, porque con un efecto de sombras, pues en el molino, el actor sale, se va a las piernas, y de repente se ve el, el, en la sombra del, del Quijote, trepado en las aspas del molino. Guau. Entonces, sí, como que. Guau. Yo quedé maravillado por eso, entonces, por eso, como que siempre todos mis proyectos he procurado apoyar el teatro por, por esa magia que nos, que nos regala día a día, y, y este lugar del, el, en el Centro Cultural del Bosque, pues, sí, llegamos a, a ir también en la primaria, pero pues es que yo fui del setenta y seis al ochenta y uno, algo así. Sí, no, pues estás así mega invitado, Sergio, es que fíjate ahí, en, por ejemplo, llegas y, la primera impresión, la bandera ondeando, porque está junto a Campo Marte, ¿no? Exacto. La bandera, bandera, así enorme, siempre el sonido así de sa, sa, ahí para, para la primer selfie. Ah, claro. Luego entras y, por ejemplo, eso que dices ahorita es bien bonito, ¿cómo se te quedó a ti en el corazón esa imagen, no? Que es la magia, que es como ese universo que yo también me acuerdo, por ejemplo, la primer imagen, así que vi en un lugar oscuro, además, y que se te queda como adentro, ni siquiera tiene que ver con lo que estás viendo a lo mejor en el escenario, sino se te queda como grabada adentro. Yo siento que los, a los niños y a los papás, en esta obra específicamente, les pasa eso porque hay un uso de los efectos especiales tan lindo con la iluminación, habla la obra sobre auroras boreales, por ejemplo, ¿no? Ok. En algún momento dado aparecen las malditas auroras boreales en el escenario y, pues, nada, es muy conmovedor como, pues, sabes, ¿no? Sabes que es ficción y todo, pero por un momentito, así chiquito, tú dices, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Ajá. Es increíble. Tienes que ir, Sergio. Sí, sí, prometo, Azul, porque créeme que me he quedado con muchas ganas de ver cómo trabajas. O sea, esta cuestión de los olvidados de que es que no hay ni una sola palabra, tengo mucha curiosidad también de ver esa. Es que aparte como que yo te veo como una actriz que te gusta como retos muy, muy específicos, no como de que la dama joven víctima o la megavillana. Pero no creas que es que me encantan, es que así me han tocado. Te lo juro, te lo juro, te lo juro. Parece que me pongo así, pero no, te lo juro. Y un montón bien distintas. Máscara. Esta obra, por ejemplo, el trabajo con los títeres. Además, es una técnica bien especial. Fíjate, es antigua japonesa, se llama kuruma. Y las manipuladoras tienen que estar sentados en unos carritos como de este tamaño. O sea, haz de cuenta en cuclillas, con los dedos así enganchados en los pies del títere, desde los dedos de los pies, manejando los títeres. Y ha sido bien interesante porque sí cubren una vida muy extraña. Yo no pensé que me fuera a tomar tanto cariño a compañeritos de madera. Ok. Digo, para que vean, ahí están los carritos. Exacto. Mira cómo andan mis compañeros Iram y Anabel, este, como entre panditas y pericos. Ahí andan haciendo malabares con los títeres. Se ven hermosos. Ajá. Es una magia muy especial, la verdad. Sí, sí. Yo espero poder apreciar este espectáculo. Sobre todo que lo que llama la atención en el Centro Cultural del Bosque es que tiene una propuesta que está al alcance de todos. Sí. Está al alcance de todos, o sea, no es excusa, no es como estas obras que, pues, sí, por la envergadura, por el lugar, pues, son un poco más caras, ¿no? Pero, o sea, el teatro, pues, no es que sea caro, o sea, es que estás viendo a la persona ahí en vivo. O sea, casi, casi hasta el mal aliento si lo tiene. O el buen olor. O el buen olor. Vamos, no se espanten. No se espanten, no se espanten. Los títeres no tienen mal olor. Exacto. No, ¿y qué te iba a decir? Y es un equipo grande, o sea, porque ahí ves las tres personas que estamos en escena, pero, pues, además está la coordinación técnica. Shayla Piedra, Edgar, haciendo también iluminación. Está Patito Hernández atrás. Lorena, la peinadora. Aquí traigo el peinador. Sí. O sea, tú en personaje, pues, es que acabas de salir prácticamente, ¿no? Yo vengo casi llegando a mi casa. Ay, mira, ya llegó un fan. Madre. Sí, ¿no? Mi Taylor no, hoy no quiso estar aquí haciendo lo mismo, pero bueno. Tiene derecho. No, es que tiene calor. O sea, este, también es así como esponjosa como la tuya. La tuya es gatita, ¿verdad? No, es niño. Es niño. No, es que la mía sí es gatita. Ay, no, y es una cosa que ya rayan el acoso. Pero bienvenido. Claro, pero bienvenida. Ahí ya no, ahí no hay problema. Hay confianza. Ok, este, Azul, digo, no sé si puedas irnos compartiendo toda la información técnica, porque lo importante de esta entrevista, pues, no solamente es como que de charlar y que qué bonito y esto y lo otro. No, no es. Aunque sea. Vayan, 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 vayan. Compren, compren, compren. Por 80 pesitos pueden pasar un mega espectáculo a nivel internacional. Porque, ¿cuánto te costaría ir a ver una aerola boreal ahí a Noruega? Por ejemplo. Ahí se los dejo de tarea. Exacto. O simplemente es que, en serio, yo siempre digo el precio, Sergio, porque a mí me parece que la gente debe saberlo. La admisión está en 80 pesos gracias a un esfuerzo también, pues, de la coordinación de teatro. Entonces, hay que aprovecharlo. Es nuestro derecho, el arte y la cultura. Entonces, pues, nada, aprovechar. Admisiones de 80 pesos, más descuentos. Además. Además. Si hay credencial, les puede salir hasta en la mitad. Sí, ¿no? Y si les hubiera tocado temporada como nocturna, bueno, hubieran estado como de jueves a domingo, ¿no? Y los jueves está a tocar 30 pesos, ¿no? Exacto. Puedes ir al teatro desde los 30 pesos. Ajá. Y, por ejemplo, nosotros vamos a tener una función el 28 a las 4 de la tarde en Los Pinos y es gratis porque estamos festejando el Día del Niño y es un programa que tiene el Centro Cultural Helénico de Banco de Funciones. Entonces, ahí vamos a estar totalmente gratis en Los Pinos también el 28 de abril. Ajá. Acá en el Centro Cultural del Bosque, que igual está muy barato, estamos sábados y domingos a la una y vamos a estar hasta el 9 de junio. O sea, es una temporadita larga, pero no se confíen. No se confíen, digo, porque nada más son dos días de fin de semana y, pues, bueno, que viene que 10 de mayo, que es el pre-pride, que sí. Sí, pero la parte esta sí se está llenando. Entonces, intenten comprar sus boletos igual en líneas, si pueden. Ok, muy bien. Entonces, aquí vamos pasando nuevamente toda la información. La obra es, este, Asinov. Aquí tenemos en entrevista a su sagada. Este, pueden encontrar a Asinov en Facebook e Instagram. También pueden buscar cualquier, este, pues, cambio de fecha, el de la, de esto que me mencionas de, de los pinos, en Aruque Teatro MX en Facebook e Instagram. Este, también en las redes de Irán Molina, que están en Facebook, Instagram, X y TikTok. Y recuerden que están en el Teatro Galeón, habrán, aquí sí te lo debo. O Seransky. Abramo Seransky, es atrásito del Auditorio Nacional. A un lado de Campo Marte, este, todos los sábados y domingos de las fechas que ya mencionamos, aquí las vuelvo a poner. Este, a la una de la tarde, entonces, es un, para jóvenes audiencias, este, pero eso de que es jóvenes audiencias, pues, es para, también para toda la familia, para que te, no crean que va a ser algo que no pueda disfrutar un adulto, ¿no? Creo que este espectáculo de marionetas, siempre es un placer, este, verlo. Digo, hay mucha propuesta de, de este tipo, pero, pues, como que, esta me llama la atención por el tema, ¿no? El tema de inteligencia artificial. Ahorita que, como diseñador gráfico, estoy teniendo serias dificultades con lo, con el tema. ¿Sí? Sí, porque como que ya mi cliente como que quiere que resuelva todo con inteligencia artificial, pero se lo presento con inteligencia artificial, y recórtamelo de forma tradicional, dices, oye, ok, bueno, este, le, le, le hago los textos con chat GTP, ay, es que están, no sé, muy, no sé qué, se los escribo yo de redacción propia, ay, es que, el chat, no sé qué digo, los escribí yo, o sea, o sea, todo tiene peros. Sí, claro, claro. Sí, 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 ha sido como una situación medio chistosa esta adaptación, pero como que también uno tiene que aprender a manejar las nuevas técnicas. Sí, sí, y sacarlas provecho, ¿no? Y sacarlas provecho. Pues sí, este, Azur, algo más que nos puedas comentar de esta obra, y para que luego nos vuelvas a hacer la invitación y ya, este, ir cerrando esta conversación para que demos paso a la siguiente, porque, pues, ahí viene el jefe, ahí viene el jefe después. Sí, este, pues nada más invitar a los papás para que vayan, es un, son 70 minutos muy, muy especiales, es un viaje onírico, en donde te abstrabes del mundo, pero no en una evasión de la realidad, sino en una introspección hacia ti mismo y hacia, pues, tus sensaciones, es un espectáculo visual, sin duda, así que les va a encantar, si les gustan los colores, si les gustan los títeres, pues, nada, ahí los esperamos todos los sábados y domingos. Vamos a estar hasta el 9 de junio en el Teatro Abraham Moseransky, El Galeón, atrás del Auditorio Nacional, y los boletos están en 80 pesos, más descuentos oficiales. Muy bien. Y, bueno, esto se ubica, creo que en el año 2200, ¿o? Exacto. Es una historia, pues, apocalíptica, que nos plantea un futuro sin árboles, con las últimas personas sobre la Tierra, y es simplemente el instinto de supervivencia de una madre intentando mantener con esperanza y con ilusión a su hija, a pesar, pues, de las circunstancias tan adversas. Exactamente, Azur. Entonces, digo, para que vayan, disfruten, y que nos den este mensaje de que, pues, bueno, no hay que esperar hasta una temporada posapocalíptica para aprender, ¿no? Sí. O sea, creo que hay que aprender para no llegar allá. Exacto. Sí, Azur, pues, yo te agradezco mucho, y, pues, espero que lo que platicamos brevemente en la antesala, digo, se comuniquen conmigo más adelante, y mira, con todo gusto aquí les abrimos el espacio. Perfecto. Perfecto. Este, porque, sí, me encanta todo lo que haces con lo que hemos, este, trabajado, me llama mucho la atención, y necesito ver más teatro. Sí. No, no, no ver más box, ver más teatro. Ver más teatro. Ahí te esperamos, ¿eh? Sí. Nos la debes. Sí, sí, no. Y no solamente a ustedes, me lo debo a mí. Sí. Me lo debo a mí, o sea, creo que tener cuatro entrevistas de teatro, creo que la siguiente semana más o menos, creo que son dos o tres, y no ir al teatro, pues, como que suena a pecado. Sí, hombre, ven, te vas a ver cómo ya después nadie te va a poder sacar de ahí. Ajá, sí, no, pues, este, la última vez fue fácil, como hace año y medio. Sí. Pero bueno, ok, pues, te agradezco muchísimo, te mando un fuerte abrazo, y como le digo a todos los teatreros, y creo que ya te había tocado a ti, pero no solamente les mando mucha mierda, sino que sean ríos de mierda, que desemboquen en un mar de mierda, donde todos ustedes naden en mierda, brinquen y nos salpiquen a todos los demás de mierda, porque también nos hace falta. Muchísimas gracias, Sergio, pues, buen programa y nos vemos pronto. Muchas gracias, Azur, bonita tarde y mucho éxito en las siguientes presentaciones, y gracias por estar aquí y compartir estas bellas historias para toda la familia. Gracias. Hasta luego, Azur. Bye. Bye, bye. Le agradezco muchísimo, Azur, por compartirlos toda la información sobre esta obra de teatro. Les voy a repetir la información por si acaso. Bueno, aquí, bueno, es que ya se me olvidó que esta fuera una entrevista 455. Pequeño gran detalle, ¿verdad, Sergio? O sea, se te olvidan, se te van las cabras al monte, como siempre. Pero bueno, la obra de teatro es Asinov. Estuvimos aquí en entrevista a Azur Sagada. Este, pueden encontrar información de Asinov en Facebook e Instagram. También en Aruki Teatro MX en Facebook e Instagram. También en las redes sociales del autor, que es Irán Molina, que es una fanpage en Facebook. Como, creo que se llama Irán Molina Ramad Turbo. Entonces, ahí pueden checar toda la información de esta y de otra obra que vamos a tener más adelante con él. Y recuerden que es en el teatro en El Galeón Abraham Ozeransky. Para que lo vayan a, lo vayan checando, que está ahí junto a Campo Marte, atrás del Auditorio Nacional. Los sábados y domingos a la una de la tarde. Y que van a estar de temporada del 6 de abril al 19 de junio. Y que van a estar de temporada del 9 de junio.